Un momento. Y ayer se conocieron los detalles del intento de fuga de Lindor Alvarado, uno de estos narcos, y ahora imagínense la tensión que hay en el penal de 6. Nahuel Suárez, buenas noches. ¿Qué se sabe de esto? Buenas noches. ¿Qué es lo que se sabe? Se sabe que Lindor Alvarado con los Funes fueron sacados del módulo 3 y fueron traspasados al 6. Pero ¿quién está en el 6? ¿Quién es los que ocupan el módulo 6? Los monos. Está bien, que son los archienemigos. Claro, pero los... Está bien, que convivan y charlen. No, el tema es que está muy preocupado mucha gente que convive ahí adentro del penal que dice, están módulo 6, está pabellón A, está Alvarado y los Funes. Pabellón B, puerta de enfrente, por pasaplato se miran... Nah, pero esto no se van a... Los monos y otros narcos. Y se van a pelear, van a terminar negociando. Hay que decir que estos muchachos... Digo, a ver, para hacer un poco de historia, Lindor Alvarado, el que se quiso fugar en helicóptero ayer, hizo un pacto con una parte de la policía de Santa Fe para hacer caer la hegemonía de los monos. Esto es lo que dicen los monos, y también se sabe en las fiscalías que había policías que iban y le volteaban los bunkers a los monos, pero no era solamente por el cumplimiento del deber, sino era porque este muchacho, Lindor Alvarado, era el que les pagaba. Así que así están las cosas en Ezeiza, que se van a encontrar mano a mano los monos con su archienemigo, Alvarado. ¿Quiénes están ahí, Rolando, el pollo Binardi? Leandro, el pollo Binardi es uno de los sujetos que pertenece al clan Alvarado. También Damián Toro Escobar y Nicolás Pupito Avalle. Forman parte de este grupo. También está detenida en Ezeiza desde el principio de 2022, Lorena Verdún, quien era la esposa del pájaro cantero, el primero de todos los canteros en ser asesinados por el clan Alvarado. Y por supuesto que hay temor y tensión de que la guerra continúe dentro de prisión. Claro, a ver, en este punto uno dice, ¿sabés qué? ¿Por qué no lo ponen a todos juntos? Si se tienen que matar entre ellos, que se maten. Realmente, recién escuchaba y me contaban que hay un audio de Lindor Alvarado reclamando porque no le funcionaba el teléfono ese en la cárcel. Y no solo eso, y lo vamos a ir escuchando a lo largo del programa de hoy, está este audio donde reclama por la conectividad y después vamos a hablar de esto. Pero también está el audio en donde preparan... ¿Ves? No hay valores, no podemos tener buen wifi. También está el audio en donde preparan el asesinato de quien era su lugar teniente, de Arguello, Carlos Arguello, que había sido la persona que había sido socia de Lindor Alvarado. Yo quisiera, yo te digo en serio, yo quisiera que la titular del Servicio Penitenciario Federal, la regó de Rébori, nos dé una buena explicación de cómo pasa esto en las cárceles. Es más, hace poco le mandó un escrito a la jueza María Servini, contestándole con orgullo que se había desmantelado de la inteligencia penitenciaria. Es decir, todo bien con el garantismo y que no haya abuso, nadie quiere que torturen a los presos. Pero de ahí a esta pelotudez que se sabe que los narcos, como Lindor Alvarado, organizan desde la cárceles crímenes, balaceras, negocian con la policía, traen cargamento de drogas, ya me parece que se pasan de pelotudos. Pero escuchen a Lindor Alvarado, pobrecito. Se quiso fugar este fin de semana de la cárcel de Ezeiza con un WhatsApp que estaba dentro. Está preso, ¿no? Porque está preso desde el 2012, también hay que decirlo. Primero lo metieron preso porque él era pirata del asfalto y después le cayó una condena perpetua por haber mandado matar un prestamista y ahí se empezaron a descubrir en esa investigación que era un gran narco y todos los negocios que tenía. Pero pobre hombre, no le funciona el teléfono. Gracias por comunicarte con personal. Hola, buen día. Mira, tengo problemas con la línea hace una semana y me dijeron que me van a derivar a BlackBerry, no sé qué. ¿Qué inconveniente tiene? Y no me manda el WhatsApp, no me manda internet hace una semana. Debe tener ahí dos reclamos. ¿No lo transfirieron nunca con el área técnica? No, nunca me transfirieron. ¿De dónde? ¿De Rosario usted? Sí, de Rosario, pero estoy en Campana. Campana, vamos a ver. Bueno, buenos días. Hola, buen día. Donde pame la quista, me indican mi compañero, está con problema de navegación. Sí, exacto. ¿Campana? Sí, en Campana. ¿Te iba a decir nuevamente la calle de altura aproximada, dónde está usted? Sí, kilómetro 6, ruta 6, kilómetro 6, más o menos. ¿En ruta? Sí, en ruta. O sea, ¿usted está, digamos, de paso o ahí es donde se reside? No, 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 acá es donde resido yo. Estoy en Cana yo. No termina reconociendo que está en Cana. O sea, dice, vivo, sí, soy de Rosario, pero vivo en Campana. Él termina reconociendo que está en Cana y se queja. Llama y dice, che, no me funciona la conectividad, no me funcionan bien los datos. Cuando estaba detenido de penal. Claro, porque él está preso. Esto es lo disparatado, muchachos. Desde el 2012 está preso Lindor Alvarado. Algunas idas y vueltas, porque salió y después lo atraparon en Córdoba por asesinato del prestamista y ahí sí cae. Cuando sale, ahí hay otra escena de película. Este muchacho va a ser el próximo sujeto de gran ficción. ¿Por qué? Sale en un momento o dos, le dan una salida transitoria. Cuando no, no se le niega a nadie, ya se sabe, en la Argentina. Y estaba veraneando tranquilamente en una linda quinta en Carlos Paz. ¿Cuándo lo van a detener? Y ahí, cuando lo van a detener, ¿el hombre qué hace? No es que se resiste a tiros, nada. Tira el teléfono a la pileta. Al agua. A la pileta. Lo estaban buscando por la muerte de un prestamista que había sido secuestrado y que apareció tirado en la cabecera de la autopista, ahí en la salida de Rosario. Apareció tirado con el famoso cartel que después se haría archiconocido de con la mafia no se jode. Bien, lo van a detener por la muerte de este prestamista. Lindor Alvarado tira el celular y dice, Zafé, no van a saber nunca mis contactos, con tanta mala leche que alguien se avivó. Y ese celular lo mandó peritar a los Estados Unidos y recuperaron los dados y ahí empezó su desgracia. Exactamente.